Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, club! Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana ¡Tac-ta! ¡Tac-ta! Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiezo la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez pa' ti Tacata Tú sabes qué cosa es el tacata Te gusta el tacata A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata, bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiezo la fiesta, tacata La gente bailando